Sí, la verdad que sí, que fue una gran emoción. Nosotros la verdad que fuimos con mucho entusiasmo pensando que tal vez nos tocaba y nos tocó, fue como coronar los 50 años de esta institución que viene trabajando por la educación en nivel inicial. Bueno, y tuvieron muchísimas actividades también para poder coronar el aniversario. Sí, la verdad que durante todo el año hemos trabajado citando a los exalumnos, repartiendo las invitaciones, haciendo una pintada en la calle, yendo a las radios y a los canales a invitar a la gente para los 50 años. Invitando a una profesora de música, que fue la primera profesora de música que tuvo el jardín, a recordar la canción de la Remedito, que es una canción institucional. Bueno, y coronamos con un acto oficial y con el almuerzo, que la verdad que fue muy lindo, muy emotivo. Bueno, ¿cuál fue el momento más memorable? Y a mí me parece que lo que se disfrutó fue cuando la directora, la primera directora que tuvo el jardín relató un cuento. Me parece que ese fue el momento cúlmine del acto, que yo veía muchos exalumnos que se acordaban del cuento que Mabel les estaba relatando, y la verdad que muchas lágrimas, y me parece que eso fue como lo central, y me parece que de eso se trata al nivel inicial, de poder tocar el corazoncito de cada uno. Y sí, bueno, ahora estamos trabajando para poder terminar. Después también recibimos el premio de la biblioteca, Hermes Decio, que yo durante el año he trabajado algunas actividades con ellos, y vamos a coronar ahora en diciembre con una actividad, pero bueno, voy a dejar que la cuenten ellos porque son los organizadores. Y estamos trabajando para poder terminar el año, que es largo el año, termina para nosotros el 20 de diciembre, para los chicos el 18 de diciembre. Nosotros hacemos los actos separados, la salita de 3 va a tener su acto, la salita de 4 su acto, y por supuesto la salita de 5, el acto de graduación como corresponde, que son los que se retiran del nivel inicial. Bueno, ¿se puede decir que tienen un cierre de año magnífico? Sí, nosotros sí, la verdad que muy contentos, muy contentos, muy felices. Este fue un año agotador, cansador, porque bueno, somos pocas docentes, las que estamos, un jardín siempre tiene muchísimo menos docentes que cualquier nivel. Pero bueno, hemos trabajado mucho, estamos felices, vamos a llegar a fin de año cansadas, pero con el corazón lleno. Bueno, y nosotros los felicitamos por ser considerados la institución destacada. Bueno, muchísimas gracias, y ustedes que siempre están al lado nuestro, muchas gracias.